Yo tomo cursos en uno de los Colorado Community College y tiene su recompensa. Estoy estudiando lo que siempre he querido. Estoy recibiendo la educación necesaria para conseguir un buen trabajo con un buen sueldo. Con tres escuelas en varias ciudades de Colorado, usted puede tomar cursos durante todo el año, de día, de noche, durante la semana, fines de semana, en persona y también por internet. La educación es un boleto para la buena vida. Es una oportunidad para toda la vida.